¡Hola, futuros compañeros del Valhalla! ¡Bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex Norris, con la espada del destino de André Zapkowski! Y estamos, bueno, estamos en el capítulo 7 ahora mismo, después de que haya pasado lo de la grieta en el suelo. Y vamos a seguir, aunque no me acuerdo, Gil Stiermen era el que hablaba en plan pijito, ¿no? Aunque también era Tres Grajos, el que también hablaba pijo, pero Gil Stiermen era soberbio, era pijo soberbio, creo recordar. De toda la comitiva, dijo Gil Stiermen, hemos salvado solamente un furgón, mi rey sin contar el de los sableras. Del destacamento solo han quedado siete arqueros, al otro lado del precipicio no hay camino ya, solo rocas y la pared lisa. Tan largo como nos permite ver la revuelta de la garganta. No sabemos si se salvó a alguien de los que se quedaron cuando el puente se hundió. Y Damir no contestó. Eik, de Dinesle, erguido, estaba de pie ante el rey, hincando en él unos brillantes y febriles ojos. Esto, ¿quién lo dice? No, nos permite persiguir la ira de los dioses, dijo levantando la mano. Hemos pecado, rey Niedamir. Esta era una empresa sagrada, una empresa contra el mal, porque el dragón es el mal. Sí, todo dragón es el mal encarnado. Yo al mal no lo dejo pasar con indiferencia. Yo lo aplasto bajo mis pies. Lo destruyo. Del modo que mandan los dioses y el libro sagrado. ¡Qué murmura! Se enfureció Boholt. No sé, dijo Geralt, mientras arreglaba los jaeces de la yegua. No he entendido ni palabra. ¡Estados calladitos! Dijo Jasquier. Intento recordarlo. Quizás se pueda utilizar si se le encuentra rima. Eh, Eik? ¿Quién era Eik? Hostia, ¿quién era Eik, macho? Es que creo que... No, era Enric, ¿no? El que... Bueno. Es que no sé quién es Eik, pero bueno. Dice el libro sagrado. Eik se dejó llevar. Si es tres grajos, es que no estoy seguro, porque te pone tres grajos, a veces otra cosa, a veces un hombre real. Así que no estoy seguro. Así que voy a ponerle sabos por ahora. Que surgiría de una simona sierpe, dragón terrible, de siete cabezas y diez cuernos. Y sobre su lomo, una mujer sentada, vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas. Un cáliz de oro habrá en su mano lleno de abominaciones y de suciedad de su fornicación. Y en su frente, una señal descrita. Señal de toda abominación última. ¿Qué tipo de...? Me está chispeando aquí la cabeza por el tema de que... Es que hablan muy raro. A ver, ¿será porque no estoy acostumbrado a este tipo de lenguaje? Pero me chaspea la cabeza. Me da chasquillos ahí. Cosas así. ¡Lo conozco! Se alegra Yaskier. Es Celia, la mujer del alcalde Somerhalder. ¡Alegraos, señor poeta! Dijo Gullestier. Y vos, caballero de Nestle, hablad más claro si nos importa. Contra el pal, mi rey. Dijo en voz alta Heig. Hay que enfrentarse con el corazón y la conciencia limpias. Con la cabeza alta. ¿Y a quién vemos aquí? Eranos que son páganos. Los paren en las tinieblas y se arrodillan ante oscuros poderes. Tice los herejes que usurpan los derechos divinos, sus fuerzas y privilegios. Un brujo que es una repugnante rareza. Una criatura antinatural y maldita. Te estás pasando, amigo mío. No sé cómo decírtelo, pero un brujo se dedica a erradicar el mal. Bueno, ¿os asombra ese entonces de que recayera sobre nosotros el castigo? Rey Niedamir, alcanzamos los límites de lo posible. No pongamos a prueba la piedad divina. Os conmino, rey, a que le limpiez de inmundicia nuestras filas antes de... Y sobre mí, ni palabra, dijo Yaskier apesadumbrado. Ni una palabra sobre los poetas. ¿Y yo qué le he intentado tanto? Yeral sonrió en dirección a Japer Cigrín. ¿Este era el tres grajos, no? ¿O no? Uf, ya no me acuerdo. Quien estaba acariciando con lentos movimientos la hoja del hacha que aportaba al cinto. Es un enano. Era el enano, cierto. El enano, divertido, enseñó los dientes. Yennefer se dio la vuelta demostrativamente, fingiendo que su falda rasgada hasta la cadera le molestaba más que las palabras de Haig. Hostia, habló con... A ver, acaba de pasar algo raro en el texto. Ah, vale. Sí, lo acabo de entender. Vale. Dorregaray no me acuerdo quién era. Pero bueno. Exageramos un poco, ¿no? Don Neik habló con enfado, Dorregaray. Es que no pone enfado, pone en... Como... Como si fuesen comillas, pero... Mayor que... Fado. O sea, muy raro. Aunque sin duda, con nobles intenciones. Consideréis necesario que nos hayáis puesto en conocimiento de vuestra opinión acerca de los incendios de los enanos y brujos. Aunque a mi juicio estamos ya a todos acostumbrados a tales opiniones. Joder. Es que no sé... Si es... Dorregaray es que... Estoy seguro que le puse otra voz. Pero no me acuerdo bien. Aunque a mi juicio estamos ya todos acostumbrados a tales opiniones. No es corte ni caballeresco declararlas, don Heik. Y completamente incomprensible nos resulta, después de ver como vos y no otros corréis y echáis una cuerda mágica de los elfos a un brujo y una hechicera al borde de la muerte, por lo que decís. Antes deberíais haber rezado para que cayeran. ¡Maldita sea! Susurró Geralt a Jaskier. ¿Él no se echó la cuerda? ¿Heik? ¿No Dorregaray? No. Murmuró el bardo. Fue Heik. La verdad fue él, Geralt. Eh... Ah, no. Es que lo tiene muy mal puesto. Fue Heik. De verdad fue él. Geralt movió la cabeza con incredulidad. Yerefer mal dijo para sí. Se hirió. Oh, o sea que fue el que se está quejando el que salvó a Geralt y a la Yennefer. Bueno, por lo menos... Hombre, se dedica a matar el mal, no a hacer el... No a joder al bien, por así decirlo. Es su meta hacer el bien. Eh... No sé quién está hablando. Caballero Heik. Dijo con una sonrisa que cualquiera... Que cualquiera excepto Geralt podía haber tomado por amable... Por amable y amigable. Ah, no. Está hablando Geralt. Caballero Heik. Dijo con una sonrisa que cualquiera excepto Geralt podría haber tomado por amable y amigable. ¿Cómo es esto? Soy una inmundicia y vos me salváis la vida. Ah, no. Joder, tío. Es que no te ponen el nombre, colega. Lo dice Yennefer. Caballero Heik. ¿Cómo es esto? Soy una inmundicia y vos me salváis la vida. Sois una dama, doña Yennefer. El caballero se inclinó rígidamente. Y vuestro hermoso y sincero rostro permite confiar en que renunciaréis algún día a la maldita negromancia. Bold resopló. Os lo agradezco, caballero. Dijo seca Yennefer. Y el brujo Geralt también os lo agradece. Agradece... 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 Agradeceselo, Geralt. Antes me partí a un rayo. Declaró el brujo con una sinceridad desarmante. ¿A decir el qué? Soy una reza inmunda y mi feo rostro no percibe esperanza alguna de mejora. El caballero Heik me sacó del precipicio sin quererlo. Solo porque me aferraba con todas mis fuerzas a una hermosa dama. Si hubiera estado solo, Heik no habría movido ni un dedo. No me equivoco, ¿verdad, caballero? Os equivocáis, don Geralt. Dijo el caballero andante con mucha tranquilidad. Nunca niego el socorro a nadie que lo precise. Ni siquiera a un brujo. Agradeceselo, Geralt. Y pide perdón. Habló Jennifer con dureza. En caso contrario nos confirmas a todos que al menos... En lo que se refiere a ti, Heik tenía razón por completo. No eres capaz de convivir con los seres humanos. Porque eres distinto. Tu participación en esta empresa es un error. Te ha traído aquí una meta sin sentido. Lo juicioso ahora sería partir. Sí, pienso que tú mismo ya lo has entendido. Y si no, ya va siendo hora. ¿De qué me te habláis, señora? Metió Bob Baza a Will Stierne. La hechicera lo miró. No respondió. ¿Yas quiere ir a percindir? Es que no sé quién es Will Stierne. Es que... Se sonrieron el uno al otro insignificativamente. Pero de tal modo que la hechicera no pudiera verlo. El brujo miró a los ojos de Jennifer. Eran fríos. Pido perdón y doy las gracias, caballeros de Denesle. Caballero de Denesle. Inclinó la cabeza. A todos los presentes también doy las gracias. Por el rápido socorro prestado sin vacilar. Escuché mientras colgaba como los unos y los otros os apresurabais a ayudar. A todos los presentes pido perdón. Exceptuando a la noble Jennifer. A quien doy las gracias sin pedirle nada. Me despido. La inmundicia deja la partida por propia voluntad. Porque la inmundicia está ya harta de vosotros. Adiós, Jeskir. Ey, ey, Yerol. Dijo Bob. No te portes como un crío. Ni lo hagas de un grano de arena o una montaña. Al diablo con... ¡Puesanos! Desde la boca de la garganta venían corriendo comecabras. Y algunos milicianos holopolacos. Que habían sido enviados como avanzada. Ay. Devastadón. ¿Quién es devastadón? ¿Qué pasa? ¿Por qué tiembla este así? Yo pongo esta voz a todos los que no sepan... Es que lo digo. Pongo esta voz a quienes que no sepan quiénes son. Después, si los cambio en este... Me la suda. Devastadón lanzó la cabeza. ¡Paisanos! ¡Nobles! ¡Señores! Jadeó el zapatero. ¡Suelta la boca, hombre! Dijo Gullestiel metiendo los pulgares en su cinturón dorado. ¡El dragón! ¡Allá el dragón! ¿Dónde? ¡A lo otro lado de la garganta y la rana! ¡Señor! ¡Él! ¡A los caballos! ¡Ordeno a Gullestiel! Vale, perdonad, pero otro... Un corte, como siempre. ¿Por dónde lo había dejado? ¡A los caballos! Ordeno a Gullestiel. ¡Devastadón! ¡Oh, yo voy! ¡Al carro, cortapajas! ¡Al caballo, detrás de mí! ¡Eh... ¡A los zapatos! ¡A los zapatos, su perra madre! ¡Eh, esperadme! Yaskier se echó el abuz al hombro. ¡Gerald, llévate a tu caballo! Sube. ¡Ah, llévame en tu caballo! ¡Llévame en tu caballo! Sube. La garganta se terminaba en una aglomeración de claros riscos, que iban poco a poco raleando y formando un círculo irregular. Detrás de ellos, el terreno caía ligeramente hacia una montuosa pradera cubierta de hierba, rodada por todas partes por una pared caliza en la que se abrían miles de orificios. Tres angostos cañones... Angostos cañones... Agostos. Tres angostos cañones, la boca de tres arroyeros secos, cortaba la pradera. Bolt, que había llegado el primero galopando hasta la barrera de peñascos, detuvo de súbito al caballo. Se puso de pie sobre los estribos. ¡Oh, diablos! Dijo. ¡Oh, diablos del infierno! ¡No, no puede ser! ¿Qué? Preguntó Dorregalí acercándose. Junto a él, Yennefer saltó del carro de los sableras, apoyó el pecho en un bloque de roca, miró, retrocedió, se frotó los ojos. ¿Qué? ¿Qué pasa? Gritó Yaskier, inclinándose desde detrás de Gerard. ¿Qué pasa, Boal? Ese dragón. Es dorado. ¡Hostias! Aquel que nunca habían visto, ¿no? Eran los dorados. A no más de diez pasos de la boca de la garganta de la que habían salido, en el camino hacia el cañón que conducía en dirección al norte, sobre una pequeña colina de forma grandiosamente ovalada, estaba sentada la criatura. Estaba allí el largo y esbelto cuello doblado de un arco regular. La aplastada cabeza apoyada sobre el pecho abombado, la cola sobre las patas delanteras que tenía estiradas. Había una en aquella criatura, en la posición en la que estaba sentada, una especie de gracia indescriptible, algo felino, algo que contradecía su evidente procedencia reptiliana, innegablemente reptiliana. No, no, pone procedencia reptiliana, innegablemente reptiliana. O sea, lo pone. No que me haya confundido yo. Pues aquella criatura estaba cubierta de escamas, claramente dibujadas, que brillaban hasta herir los ojos con los tonos de un claro y dorado oro. Porque la criatura que estaba sentada en las colinas era dorada, dorada desde la punta de las garras clavadas en la tierra hasta el final de la larga cola, que se agitaba ligera entre los cardos. Al tiempo que los miraba a ellos con grandes ojos amarillos, la criatura desplegó unas anchas y amarillentas alas de murciélago y se quedó inmóvil, ordenándoles que las miraran. Que las miraran. Un dragón dorado, susurró Dorregaray. Ah, no, Dorregaray no era el hechicero. En plan, un dragón dorado. O no me acuerdo cómo le llamaba a este. Es imposible, una leyenda viviente. Eh, no existe, su puta madre, dragones dorados, advirtió devastador y escupió. Sé lo que me dijo. Entonces, ¿qué es lo que está sentado en la colina? Preguntó Yasquiel con irle razonable. Alguna estafa. Una ilusión. Esto no es una ilusión, dijo Yennefer. Es un dragón dorado, habló Will Stearn. Un verdadero dragón dorado. Los dragones dorados no existen, solo en... Los dragones dorados existen, solo en las leyendas. ¡Déjalo yo! Se entremetió de pronto Boal. No hay por qué enterarse. Hasta un gilipollas ve que es un dragón dorado. ¿Qué diferencia hay, señores míos, si es dorado, azul, de color mierda o a cuadros? Grande no es. Nos lo cargaremos en... En un decir amén. Cortapajas, devastador. Descarga del carro. Saca las herramientas, que me importará a mí la diferencia entre dorado o no. Hay diferencia, Boal, dijo Cortapajas. Y muy principal. Este no es el dragón al que damos caza. No es ese al que... No es ese al que envenenaron en Olopold. Sentadito en una madriguera sobre oro y joyas. Oros y joyas. Desde aquí, sobre el culo, solo se descienda. Entonces, ¿por qué coño lo queremos? Este dragón es dorado, Kynet. Oye, Jarpen Cigrid. ¿Has visto alguna vez algo así? ¿No entiendes? Por su piel. Nos darán más de lo que nos sacaríamos con un tesoro normal. Y esto sin reventar el mercado de piedras preciosas, añadió Yennefer sonriendo feamente. Jarpen tiene razón. El trato sigue existiendo. Hay botín que repartirse, ¿o no? Eh, Bolt, gritó devastador desde el carro, donde andaba revolviendo ruidosamente en el equipo. ¿Qué nos colocamos nosotros y los caballos? ¿Qué puede escupir el bicho dorado ese? ¿Fuego? ¿Ácido? ¿Vapor? El diablo sabrá, señores míos. Bolt se mostró preocupado. Hechiceros, ¿acaso las leyendas sobre dragones dorados dicen cómo matarlos? ¿Cómo matarlos? Pues normal, gritó de pronto Comecabras. No hay que meditar. Traer presto algún animal. Lo atestamos de algo venenoso y se lo echamos al bicho. Que reviente. Dorregaray miró al zapatero de reojo. Bolt escupió. Yaskier volvió a la cabeza con un gesto de asco. Y al Pencigrín se rió a grandes carcajadas echándose hacia un lado. ¿Qué miráis? Preguntó Comecabras. Vamos al tajo. Hay que decidir con qué rellenamos el cebo para que el bicho la apalme cuanto antes. Ha de ser algo que sea muy venenoso, tóxico o corrosivo. Oh, habló el enano, todavía sonriéndose. Algo que sea venenoso, asqueroso y apestoso. ¿Sabes qué? Comecabras. Resulta que eso eres tú. ¿Lo qué? Mierda. Lárgate de aquí, hijo de albarcas. Que mis ojos no te vean. Don Gorregaray. Dijo Bol, acercándose al hechicero. Don Gorregaray era el hechicero. Vale. Hostia, pues no me acuerdo qué nombre le puse a Don Gorregaray. Es que tardo una semana, ¿sabes? En leer. Y me olvido de todos los... Todas las voces. Mostrad que sois de utilidad. Recordad leyendas y tradiciones. ¿Qué sabéis acerca de los dragones dorados? El hechicero sonrió. Se hirió orgulloso. ¿Preguntas que sobre los dragones dorados? Poco, pero suficiente. Entonces escuchamos. Pues escuchad y escuchad con atención. Allá delante de nosotros está sentado un dragón dorado. Una leyenda viviente. Puede que el último y que el último de su género, que se ha salvado de vuestra locura asesina, no se mata una leyenda. Yo, Don Gorregaray, no os permitiré tocar a ese dragón. ¿Entendido? Podéis hacer el equipaje. Recoged los bártulos y volver a casa. Gerard estaba convencido de que iba a estallar una pelea. Se equivocaba. Poderoso hechicero, le interrump... Ah, no. Poderoso hechicero, le interrumpió la voz que da de Gillespie. Cuida bien de que y a quien habláis, el rey ni de Mier. No, ni Edamir. Ni Edamir. Os puede ordenar a vos, de regrae, que recojáis las tiendas y os vayáis al diablo, pero no al contrario. ¿Está claro? No. No. Coño. Dijo el hechicero con orgullo. No lo está. Porque yo soy el maestro de Gorregaray. Y no voy a obedecer a alguien cuyo reino abarca un territorio. Que se ve desde la altura de la empalizada de una asquerosa, sucia y apestosa fortaleza. ¿Acaso sabéis, Don Will Stierne, que si pronuncio el encantamiento y realizo un movimiento de mi mano, os convertiréis en un papel? De ternera. ¿Y ese rey vuestro menor de edad es algo infinitivamente peor? ¿Está claro? Will Stierne no alcanzó a responder, pues Bohol, que se había ido acercando a Dorregaray, lo agarró por los brazos y lo volvió hacia sí. Devastadón y cortapajas, callados y sombríos, salieron de detrás de la espalda de Bohol. Escucha, señor mago, dijo el gigantesco sablero. Antes de que comenceis a realizar esos movimientos vuestros de mano, escuchad. Podría explicaros largo y tendido, señor mío. Lo que hago yo con tus prohibiciones, tus leyendas y tu hablar de mierda. Pero no me apetece. Así que esto habrá de bastante como respuesta. Bohol carraspeó, se metió un dedo en la nariz y desde corta distancia lanzó un moco a la punta de las botas del hechicero. Joder, qué guarro, tío. Dorregaray palideció, pero no se movió. Bueno, veía, como todos, la maza de armas ligada con una de las cadenas a un palo de un codo de largo que sujetaba Devastadón en su mano tendida hacia abajo. Sabía, como todos, que necesitaba más tiempo para lanzar el hechizo del que necesitaba Devastadón para romper la cabeza en pedacitos. Bueno, dijo Bohol, y ahora poneos a un lado como buen muchacho, señor mío. Y si te vuelve a venir ganas de abrir el pico, te metes en la boca bien presto un puñado de hierba. Porque si vuelvo a escuchar tus gimoteos, te juro que te vas a acordar de mí. Bohol se dio la vuelta, se frotó las manos. Va, Devastadón, corta pajas, al tajo, que todavía se nos va a escapar el bicho. No parece que tenga indecidas de huir, dijo Jaskier, que estaba contemplando el suceso. Miradlo, si no. El dragón dorado, sentado en la colina, abrió la boca, removió la cabeza, agitó las alas, barrió el suelo con la cola. Reyn, hostia, este es el dragón, creo. Porque recuerdo de un youtuber que dijo este tipo. Pero este aparte, y quiero decirlo. Reynidamir y vos, caballeros. Gritó con una voz de sona... Desonaba como una trompa de latón. Soy el dragón, Willest Tretemert. Por lo que veo, nos retúo a todos la avalancha que yo, valga la inmodestia, hice caer sobre vuestras cabezas. Llegaréis hasta aquí, como sabéis que de este valle solo hay tres salidas. Al oriente hacia Olopo, y a poniente hacia Caengor. De estos caminos podéis hacer uso. El camino del norte, señores, no lo recorreréis. Porque yo, Willest Tretemert, os lo prohíbo. Si alguien hay que mi prohibición no quiera respetar, le reto en combate a un honorable duelo de caballeros. Con armas convencionales, sin hechizos, sin escupir fuego. Una lucha hasta que completa la completa capitulación de una de las partes. Pero la respuesta a través de vuestro heraldo, como manda la costumbre. Todos se quedaron con la boca abierta. ¡Habla! Resó Provo. ¡Increíble! Y además con mucha ciencia, dijo Jarpen Zingrid. ¿Alguien sabe que es un arma convencional? ¡Joder! Normal, que no es magia. Habló Jennifer arrugando las cejas. A mí, sin embargo, me interesa otra cosa. No se me puede hablar articuladamente con una lengua bífida. El villaco usa telepatía. Tenéis cuidado. Esto funciona en ambas direcciones. Podéis leer vuestros pensamientos. ¿Y qué? ¿Está grillado o qué? Se puso nervioso. Kenneth corta pajas. ¿Un duelo honorable? ¿Con un bicho estúpido? Estaría bueno. Vamos a por él. Todos a una. En la unión está la fuerza. ¡No! Miraron a su alrededor. Ake de Denesle, ya a caballo, con la armadura al completo, con una lanza apoyada en el estribo, aparecía mucho mejor que a pie. Desde detrás de la visera de su yelmo, que tenía levantada, ardía dos ojos febriles y destellaba su pálida faz. No, señor Kenneth, repitió el caballero. ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¡Ah, Denesle! ¡Ah! No, señor Kenneth, repitió el caballero. A no ser por encima de mi cadáver, no permitiré que se ofenda en mi presencia el honor de la caballería. Quien se atreva a quebrar las leyes del duelo honorable. Ake hablaba cada vez más bajo. Su voz exaltada se rompía y temblaba a causa del entusiasmo. Quien atenta contra el honor, atenta contra mí. Y su sangre o la mía regará esta cansada tierra. ¿Querrá la bestia un duelo? Bien, entonces, que el heraldo anuncie mi nombre, que decida el juicio de los dioses. De parte del dragón está la fuerza de sus garras y dientes y la maldad del infierno. Y de mi parte... Voy un cretino, murmuró ya el pensigrín. De mi parte la justicia, la fe, las lágrimas de las doncellas de este reptil. Termina, Heik, o vomito, gritó Vol. Adelante al campo, guíate con el dragón en vez de parlotear. Eh, Vol, espera, dijo de pronto el enano mesándose la barba. ¿Te has olvidado del acuerdo? Si Heik tumba el bicho, ¿se lleva la mitad? Heik no se llevará nada, sonrió Vol. Le conozco, le basta con que Yasquera apañe una canción sobre él. Silencio, anunció Willstian. Que así sea, contra el dragón va a salir a luchar el bravo caballero Heik de Dresle. Ole, ¿los huevos que tiene este tío? Que lo hará con los colores de Caengor como lanza y espada del rey Niedamir. Esta es la decisión real. Ok, ahí tienes. Y el pensigrín echaba espuma por la boca. Lanzo y espada de Niedamir. Nos la ha jugado el reyecito Caergoniano. ¿Y ahora qué? Claro, porque el caballero de Donesle no va a pedir tesoro alguno. Pero ya que está usando las armas del rey Niedamir, el rey Niedamir conseguirá la mitad de todo el tesoro. Es lo que hay. Nada. Vol descubrió. No creo que quieras confiar con Heik, ¿verdad, Yarpent? Lo hará con un tono, pero si se monta a caballo y se pone en marcha, lo mejor es quitarse de en medio. Que vaya, joder, y se carga el dragón. Luego ya veremos. ¿Quién va a ser el heraldo? Preguntó Yaskier. El dragón quería un heraldo. ¿Puede que yo? Uy, qué mal me ha sonado eso. ¿Puede que yo? No, no se trata de cantar cancioncillas, Yaskier. Vol, franciado de ceño. Que se oye el pensigrí del heraldo. Tiene un voz como un toro. Va, vole, que más do. Dijo Yarpent. Dame un pendón con la señal, para que todo sea como ha de ser. Pero hablad bien, señor enano, y contésmente, cortésmente, le recordó Westian. No me enseñéis cómo tengo que hablar. El enano metió orgullo a la tripa. Yo ya era mensajero, como cuando vosotros todavía le decías al pan tan y a las moscas toscas. El dragón seguía tranquilamente sentado sobre la colina. Agitaba la cola con alegría. El enano trepó a la peña más grande, carraspeó y escupió. Eh, eh, tú, o yo, gritó con los brazos en jarras. Dragón de mierda, escucha lo que te dice el heraldo. Es decir, yo, como primero honorable, se va a enfrentar contigo el caballero magnate, Ike de Denesle. Y te va a meter la balanza en la tripa, según unos sagrados, pero jodiendo tuya y la alegría de pobres doncellas y el rey Nidamir. La lucha debe ser honorable y según las reglas, escupir fuego no vale. Y solo confesionalmente se puede atizar el uno al otro, en tanto este otro no suelta el espíritu o no la espicha. Cosa que te deseamos desde lo más hondo de nuestros corazones. ¿Lo has captado, dragón? El dragón abrió la boca, agitó las alas y luego bajó al suelo. Rápidamente descendió desde la colina del terreno llano. He entendido, honorable heraldo, repuso. Que salga entonces el caballero del noble Height de Denesle. Yo estoy listo. Vaya un belén. Bold escupió. Ahora que me estoy dando cuenta, Bold y el enano tienen casi la misma voz. Bueno. Dirigió una funesta mirada a Ike. Que cabalgaba a paso a través de las barreras de rocas. Vaya una comedia de mierda. ¡Cierra la boca, Bold! Gritó Yaskier, flotándose las manos. Mira, Height va a la carga. Ah, su perra madre será un bonito romance. ¡Horra, Height! ¡Viva Height! ¡Height! Gritó uno de los grupos de los arqueros de Nidamir. Pues yo... Saltó sombrío Comecabrás. Yo, no obstante, para estar seguro le hubiera inflado de azufre. Height, ya en el campo, saludó al dragón bajando la lanza. Se cerró la visera del yermo y pinchó al caballo con las espuelas. Sí, lo de... Con lo que tiene en las manos. Que vamos, que la atizó para que fuese. No sé si lo entendéis. Voyo, voyo, dijo el enano. Parece que sea tonto, pero en cuestión de carga sabe lo que hace. Míralo. Height, inclinado, apoyado en la silla, bajó la lanza en pleno galope. El dragón, en contra de lo que Geralt esperaba, no saltó. No se movió en círculos, sino que, aplastado contra la tierra, corrió directamente hacia el caballero que le atacaba. Mátalo, mátalo, Height, aulló Jarpen. Height, aunque empujando a Hada delante por el galope, no lo golpeó directamente a ciegas. En el último segundo cambió hábilmente la dirección y tiró con la lanza por encima de la cabeza del caballo. Mientras pasaba al lado del dragón, investigó con todas sus fuerzas de pie sobre los estribos. Todos gritaron con una sola voz. Geralt no se unió al coro. El dragón evitó la embestida con una cinta delicada, hábil, llena de gracia y revolviéndose como una banda de oro viva. Introdujo la pata, rápida pero suavemente, casi como un gato, debajo de la barra del caballo. El caballo relinchó, alzó las patas delanteras. El caballero se balanceó sobre la silla, pero no soltó la lanza. En el momento en el que el animal casi había dado por los ollares en el suelo, el dragón tiró a Height de la silla con un violento empujón de la pata. Todos vieron el resplandor de la armadura que volaba hacia arriba girando. Todos escucharon el tintineo y el estrépito con el que el caballero cayó en la tierra. El dragón, tomando asiento, derrumbó al caballo con una pata. Bajó la mandíbula llena de dientes. El caballo relinchó penetradamente. Se sacudió y se quedó callado. En el silencio que cayó sobre el campo, se escuchó la profunda voz del dragón Willetretmerd. Se puede retirar del campo el bravo Height de Denesle. Está incapacitado para continuar la lucha. El siguiente, por favor. ¡Oh, mierda! Dijo Yarpensirid en el silencio subsiguiente. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que hayáis disfrutado muchísimo este capítulo. En el siguiente capítulo veremos qué pasa con el dragón. Y a ver si me acuerdo bien de cómo coño van las voces. Porque siempre voy a decir que no sé cómo van las voces. Poco más que contar, muchas veces hemos visto. Recordad que eso no es gratis, así que aprovechad de ello. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. ¡Adiós!